Hola a todos, mi nombre es Eduardo, soy alumno del Instituto Politécnico Nacional. En este video les vamos a mostrar el proyecto final que se elaboró en la unidad de aprendizaje de análisis y síntesis de mecanismos, el cual es una mecedora de niños, en este caso es la maqueta por complicaciones con la construcción a tamaño real debido al material que íbamos a usar y a la falta de la herramienta adecuada para el trato de ese material. Como pueden ver usamos un mecanismo de 4 barras, el cual lo obtuvimos con inversión cinemática, aprendizajes también adquiridos en esta misma asignatura y como pueden ver ahí se ve el funcionamiento con un peso a proporción con el mecanismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!